Hola Karigwapis, somos Jotel Lore y esto es... ¡Mmm! ¡Enseñando la colección de tazas de los Karigwapis parte 1! ¡Jesús! ¡Bien! Bueno pues vais a ver tazas como estas ¿Qué pasa? ¿Entonces lo dejamos así Lore? Claro, ¿qué pasa? Vale, ok La gente estornuda ¡Achus! Vale, vale, me gusta ¿Por qué no? Vale, pues entonces vamos a ver... Lo hemos hecho en dos trozos porque tenemos más de 60 tazas Más de 60 tazas Así es que lo hemos hecho en dos trozos Y en este trozo pues... Vamos a ver pues de coja esponja como ya veis aquí Sí, y esta De DC Comics saldrá algo Es que claro, no voy a hacer spoiler de todo No, no, más spoiler porque lo vas a hacer ahora tú Lo vamos a hacer ahora mismo Tú solito Vamos a verlo ¿Quién te acompaña? ¿Me acompaña mi amigo? ¿Cómo se llama mi amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Pues no sé, calabacito No sé... Le pondremos un nombre Bueno pues eso Ahora os paso con ellos Hola que guapis Hola que guapis Hoy vamos a ver la colección de tazas de Jota y Lore Mmm... Vamos a ver Vale... Vale... Aquí tenemos... Empezamos fuerte con bope esponja Tenemos esta taza... Vale... Tenemos esta taza... A ver... ¿Qué más tenemos? Otra taza de bope esponja Esta... Es un poco... Un poco de menos calidad Pero bueno... Está muy bien Esta la conseguí de cuando... Cerraron el pidal Después lo volvieron a abrir Pero cuando lo cerraron... Esta también es de bope esponja Que creo que por el lava plato se ha descolorido un poco Pero bueno... Aún se ve más o menos... Bope esponja Cimposiana ¿Qué más tenemos? Esta también es de cuando cerraron el vidal Que taza que a buen precio también De Betty Boop También muy bonita... Me encanta ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vale... Embellros Embellros conseguí estas... Desayudo máximo Que está muy bien A ver si pone Belros por aquí... Aquí pone Belros Que con diferentes... Bueno... Dibujitos... De desayuno y tal... Me encanta... A ver... Esta también es de Belros Y pone... Cuidado que pincho... Belros Esta... También está muy bien... Lo que pasa es que como podéis ver... Creo que cabe un poco menos... Si te haces un café con leche y tal... Pues a lo mejor yo preferiría coger una de estas... Pero estas están muy bien también... Em... Esta es del Maccafé... Del McDonald's... Lo que pasa es que creo que se deteriora un poco... No sé... No sé si se llega a ver... Esas... Esas cositas que se ven por ahí... Este tipo de taza creo que se deteriora un poco... Pero bueno... Maccafé... No sé si costaba 5 euros o algo así... No... No me acuerdo... Lo saqué en un vídeo especial... También... De mis favoritas... Las de Quickies... De... De Nesquik... Em... Esta ya está a punto de morir... Esta taza... Porque... Mirad... Ya se me ha roto un poco por aquí... Pero es de mis favoritas... Y hasta que dure... Me la voy a quedar... Me encantan las de Quickies... Y bueno... Como podéis ver... Es de... De la misma marca... Que vamos a ver a la combinación de Quickies... Estas son de las nuevas... La diferencia... Veis que... Esta es toda amarilla... Y esta... Vale... Nesquik... Vale... Eh... Habían con todas... No sé si con todas las letras del abecedario... De vez en cuando aún se pueden encontrar... Que vuelvan a sacar esta promoción... Viene con... Con el bote grande... De... De lata de Nesquik... Y... Y... Está muy bien... Porque... Vienen con casi todas las letras del abecedario... Para que puedas... Coger tu inicial del nombre... ¿No? L de Lorena... Por ejemplo... Como veis... Las hacen la misma casa... Vale... L de Lorena... Y... J... De... De... De J... A ver si consigo... Uy... ¿Qué pasa que no me la cuadra? Ahí, ahí... J de J... Nesquik... Ahí vamos... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno... Eh... Una promoción que sacó Borges... Eh... Me conseguí la taza... También estas más pequeñitas... Estas más pequeñitas... No cabe tanto como... Creo que no cabe tanto... Creo... Igual... Igual... Igual cabe lo mismo... Eh... Pero bueno... Me da la impresión de que no cabe tanto... Como en la de... Como en la de Nesquik... Vale... ¿Qué más tenemos? Esta la conseguimos en... En PortAventura... Unos recreativos que había en PortAventura... Pro Control... Esta sí que es más pequeñita... Esta es más como de niño... ¿No? A ver... A ver... Todas las que tienen dibujitos... Son como de niño... ¿No? Pero... Pero... La diferencia... Vaya... Como... Como pueden enseñar... La diferencia de tamaño... Ahí, ahí... Como podéis ver... La diferencia de tamaño... Eh... Eh... Esta... La conseguí en un supermercado... Cuando me fui de viaje... Quería una taza... Eh... Esta me gustó... Que ponía coffee... No tiene nada de especial... Pero bueno... Me encanta... Me gusta... Después... ¿Qué más tenemos? Tenemos... De los Minions... De los Minions... Estas las... Había una promoción en Carrefour... Hace... Hace ya bastante tiempo... Que tú consigues las tazas de los Minions... Y bueno... Viene con un dibujito ahí también dentro... I'm happy... Eh... I'm happy... Y conseguimos dos modelos... Diferentes... Que esta la tengo bastante repetida... Hay Speak Minion... Hello... Binon... A ver... Hay Speak Minion también... Y esta creo que también tiene dibujito... Hay Speak Minion por ahí... A ver... Si quiere enfocar la cámara... Lo... Lo veremos mejor... Bueno... Para que veáis... Tiene un dibujito también... Eh... Claro... Para que lo enfoque bien... Bueno... Hay Speak Minion... También está bastante guay... Del Carrefour... Del Carrefour... Que bueno... Eh... Si que es verdad... Que hay algunas veces... Que... Traen a buen precio... Tazas... De... De... De promociones anteriores... Y... Bueno... A veces tienes suerte... Y consigues cosas de estas también... Esta de Portaventura... De... De Portaventura... Mira... Portaventura... Portaventura... Eh... Como puedes ver... El monstruo de las galletas... Ahí va... Esta... Si que tiene... Un poco más de... Mira... Y esta además... Pone... Que la puedes poner en el microondas... Y en el lavaplatos... Así que... Esto es lo que más me gusta de las tazas... Que estén... Bueno... No se ve muy bien... Pero... Que estén bien decoradas... Y que las puedes poner en el lavaplatos... Un puntazo... Porque no todas puedes ponerlas... Es un puntazo... Y... Además... Estas... Incluso tienen más cabida... Que... Que las normales... Así que... Esto... Si te puedes hacer un buen café con leche... O un buen... Una buena taza de... De... Leche con Nesquik... Está muy bien... Que más tenemos... En Portaventura... También está... También a punto de morir... Esta de hecho... Murió... Nada más llegó a casa... La saqué de la maleta... Y me cayó... Así es que... Ahora la utilizo de... Pues a bolis... Portaventura... Está muy bien... Pero... Mira... Woody Woodpeaker... Que es la mascota de Portaventura... Vale... El pájaro... El pájaro para el carpintero... Esta me encanta... También lo que pasa... Que murió... Nada más llegar... Después... Eh... Esta... Es de... Ale Hop... Que ya lo pone aquí abajo... Ale Hop... Y también nos pone... Que... Lavaplatos y... Microondas... Estupendo... Y... Había varios... Muchos modelos de este tipo... Es un... Bueno... Es como una especie de Game Boy... Como podéis ver... Y te pone... Haz algo divertido cada día... Había muchas que... Bueno... Con la típica frase... Super guay... Había con un Wallman... Por ejemplo... También... Que estaba muy bien... Yo me compré esta en su día... No sé si me costó... Tres euros... O algo así... Que más tenemos... Esta... Salió... En... Un... Un pack de Cola Kao... Que creo que eran... No sé... Te venían... Dos packs de... El... Típico... Bota de plástico... Pues dos packs... Que pone... Sillón... Manta... Y modo Cola Kao... No sé si dentro hay algo... No... Vale... Eh... También muy bien... Está guay... La verdad es que tiene apariencia... De estas tazas antiguas... Que... Que eran de metal... Pero esta no es de metal... Es de... Vamos... Es de cerámica... Por así decirlo... Después... Estas... Esta me la pille en el don... Tiene que me pille varias... Porque me gustó bastante... De... De las Tortugas Minjas... De las Tortugas Minjas... Así en el vídeo... Tampoco se vea... Se aprecia... Que hay tanto color... Y tanta tal... Pues... Pero bueno... Eh... También... Se puede poner... Lavaplato... Y al microondas... Estupendo... Esto es lo mejor que puedes... Total... Estas costaban... Unos dos euros... Eh... Después también... Si quieres la versión de plástico... También la vendía... Bueno... Si quieres... Ya no estarás... Pero... Si quieres... Esta la vendían en el Domti... También... Esta es muy bien... Para ir al cine de verano... Para llevártelo por ahí... Para que no se rompa... De plástico... Muy bien... No sé... Que costaría también... Unos cincuenta... Dos euros... Algo así... O igual un euro... Esto es de plástico... No lo sé... Eh... ¿Qué más tenemos? Vale... Otras de estas con comentarios... Y que pone... No soy perezoso... Estoy en modo ahorro... Ahorro de energía... Esta... Eh... No sé si las ha creído en algún vídeo... Pero no me acuerdo dónde salió... Eh... Pero bueno... Estas me encantan... También... Estas que tienen la... La típica frase... Que es... Motivadora... Motivadora... Te llevo ahorro de energía... Motivadora... Vale... ¿Qué más? Eh... La de Snoopy... Tenemos la de Snoopy... Y... An... Apple... Adele... No sé... Ah... Que comes... Una manzana al día... O algo así... No sé... Bueno... Snoopy... No sé si tiene algo dentro o no... A ver... Esta... Y... Eh... Esta del Superman... Me las compré... Vale... En el mismo sitio... Una especie de tienda web que cerró... También en plan barato... Lo que sí que me pasa con estas tazas... Es que cuando las caliento... Incluso cogiendo las de las tazas... Están súper calientes... Y te quemas... No están hechas de la misma cerámica... Que posiblemente esta de aquí... Es... No sé... Ese tipo de cerámica... Pero bueno... Estas dos... Pero bueno... Aún así... Me encantan... A ver... Vamos a ver qué más hay por ahí... La de Doraemon... Esta de Doraemon... Que está ahí... Con todas sus poses... Creo que hay alguna comiéndose un pasticet... Puede ser... Ahí con un cohete... Pues no... No hay ninguna con un pasticet... No hay... Ja... Bueno... Y ahí está Doraemon... Ahí dentro también... Doraemon... Esta la conseguí... Pues bueno... En un bazao chino de estos... Sabes... También me encanta... A ver... Voy dejando por aquí... Porque desde luego... Ah... Mira... Esta... La conseguí en Chuchelandia... Vale... De era de Navidad... Bueno... Sigue siendo de Navidad... No sólo era... Sigue siendo... Ja... Vale... Qué más... Qué más... A ver... Esta es de plástico... Como puedes ver... Es más pequeñita... Y... Bueno... Está para el cine de verano... Y esas cosas... También muy graciosa... Para... Para los niños... Para enseñarte... Lo de los números y tal... Un barco... Cuatro manzanas... Bueno... Cuatro manzanas... No sé qué serán... Pero... Siete estrellas... Dos casas... Cinco peces... Tres árboles... Eh... También para cine de verano... De categoría... Yo lo he puesto en el lavaplatos... Y no he tenido problemas... Así es que... Bueno... Estupendo... Qué más... Qué más... Uff... Esta... Especial... Esta la compré en el Snack... Y hace tiempo también... Y estaba... Allí hay cosas baratas... Y cosas caras... No... Pero bueno... Eh... Cinco euros... Estaba rebajada... En teoría... Son más caras... Tetris... Vale... Soy fan del Tetris... Así es que... Bueno... Ya está un poco gastada... Por la cucharilla... Ya podéis ver... Eso de tanto... Removeé con el cafecillo... Pero bueno... Y aquí pone... Eh... Oficial Tetris... Producto oficial de Tetris... Esta... Aunque no lo ponga... Yo lo pongo en el lavaplatos... Y de momento... Más o menos... La he puesto ya muchas veces... Y tampoco ha tenido un deterioro... Demasiado... O sea que más o menos... La puedes poner... Qué más... Qué más tenemos... Bueno... Se me están acumulando aquí las tazas... A ver... A ver... A ver... Vale... Esta... La saqué en algún promocionado... Una buena taza de M&M... Y estaban de todos los M&M... Del verde... Del azul... El amarillo... Yo me conseguí la roja... Que es la que más me gusta... También... Creo que tiene... Bastante más cabida que estas... Esta está muy bien... Qué más... Qué más tenemos... Eh... Vale... Esto... Las llamas... Que se pusieron de moda... Últimamente... Pues bueno... ¿Qué pone? Sele la llama... Bueno... Pues bueno... De la llama... Eh... Este la compré en el Domty... Qué más... Qué más... Esta ya la saqué... Esta... Esta... Taza tazón... Eh... Bueno... Taza tazón... ¿Sabes? Es un... Es un híbrido... De los Simpsons... Esta ya la saqué en un especial de los Simpsons... ¿Vale? Eh... Qué más... Qué más... Mira... Y... Esto es para... Esto es de lo último ya que tengo... Para este vídeo... He hecho dos vídeos... He hecho dos vídeos porque es que tengo alrededor de más de 60 tazas... Y vamos... Yo no sé si ahora he sacado 33 tazas o algo así... Así que voy a sacar una segunda parte... Con... Con tazas... Con tazas de estas que las calientas y salen una imagen diferente... Eh... Tazas de Disney... Eh... Bueno... De Star Wars de Marvel... Eso será en tazas parte 2... Je... Vale... Este fue un... Un regalo... Que venía... Para mí y para Lore nos regalaron uno a cada uno... Y venía con su... Tapabas... No... ¿Cómo era? Sujetabasos... Bueno... Eh... El tapabas... ¿Cómo era? Tapabasos... Bueno... Lo típico que se pone debajo de la taza... Para que no te manches la mesa... También a juego... Con la misma imagen... Este es de café... Que está muy bien... Son un poco más pequeñitas... Y esta... Es... Strawberry... Que también está muy mona... De lujo... A ver... Pues eso... Y también sacaría otro... En plan... Los vasos que tengo de... De diferentes marcas... Que también tengo algunas... Tengo bastante cantidad de vasos... Me ha costado bastante... Organizarme todas las tazas... Pues ves a buscarlas... Organizatelas... Haz para dos vídeos... Porque en uno... Sesenta y pico tazas... Un poco hardcore... Y... Y bueno... Pues nada... Esperamos que veáis esta parte... Y la parte dos... Espero que ya... Os haya gustado... Hasta luego... Bueno... Pues ya habéis visto todas las tazitas... De esta parte... De esta parte... Exacto... Y espero que os haya gustado... Eh... Con mi amigo... Con mi amigo... Exacto... Pues ya estaría... Hasta luego... Estaditas... Jajajai...